En esto se le acercó uno y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? Él le respondió ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino Dios Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos Le preguntó ¿Cuáles? Respondió Jesús No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le respondió Una cosa te falta Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Y ven Sígueme Al oír el joven estas palabras se marchó triste Porque tenía muchos bienes Porque tenía muchos bienes Palabra del Señor Mis queridos hermanos Es bueno Preguntarle al Señor Jesús Cada día de nuestra vida Señor Señor ¿Qué tengo que hacer hoy para conseguir la vida eterna? Y el Señor Jesús entonces nos responde Que exige un camino de ir cumpliendo los mandamientos Pero no se trata únicamente de cumplir los mandamientos Se trata de ser libres de corazón Y por esto nosotros tenemos que vender para ser libres de corazón Vender todo aquello que aprisiona nuestro corazón Y tenemos que vivir en una actitud de fraternidad De saber compartir lo que tenemos Con las demás personas De manera especial con los más pobres Y luego entonces Podemos seguir con toda libertad de corazón al Señor Mis queridos hermanos La vida eterna es mucho más que un deseo La vida eterna es un ejercicio de amar más cada día Y por lo tanto un ejercicio que exige renuncia Una decisión total por Jesús Que Jesús sea el centro y el Señor de nuestras vidas Y una actitud de generosidad con nuestros hermanos Que no consiste únicamente en dar cosas Sino en darnos nosotros mismos No se trata únicamente de cumplir Es decir, no se trata únicamente de no pecar Sino se trata de amar La vida eterna es cuestión de amor Y por esto hoy el Señor nos invita A que nosotros seamos más decididos Por el camino del amor Que es el único camino que nos lleva a la vida eterna El que ama tiene el boleto seguro para la vida eterna Vengan benditos de mi Padre Porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber El Señor Jesús nos invita a amar Un abrazo que Dios les bendiga